Para que mencionemos la prontitud del caso. Suspender por término de 12 meses, a partir de la publicación de la presente ordenanza, la aprobación de edificios de viviendas colectivas en bloque o dispersas, edificios de usos oficinas, edificios de usos mixtos, previstos en el actual Código de Eficación y Urbananza. Ordenanza número 4021, en todo el égido de la ciudad de Villa Carlos Paz. Con excepción de los edificios destinados a alojamientos turísticos o a servicios institucionales, educativos y de salud, el presente plazo podrá ser prorrogado por un año de igual término. También vamos a encomendar al Consejo de Planificación Urbano Ambiental CEPUA la revisión, estudio y elaboración de una propuesta integral de uso del suelo para el área urbana que permita adecuar la actual normativa al proceso de crecimiento de edilicio y poblacional de la ciudad, promoviendo la concreción física en la ciudad de los presupuestos ambientales establecidos en la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz. Sabemos que nuestra Carta Orgánica Municipal claramente nos marca el camino y nos dice que nuestra normativa y nuestro vínculo con la política tiene que ver con un contexto social y turístico. Obviamente vamos a hacer caso a estos postulados porque obviamente a prima facie estamos distorsionando entre oferta y demanda lo que está pasando en la ciudad. También permítame decir algo que es un pensamiento en voz alta. Siempre los carlos pacientes hemos tenido los brazos abiertos a todos los que quieran venir a invertir a nuestra querida ciudad y realmente estamos eternamente agradecidos. Pero también estaría eternamente agradecido si estos inmobiliarios que no son del pueblo contraten a nuestra gente, compren en Carlos Paz y den certificado de buena conducta de la gente que traen de otros lugares que no son de la ciudad. Gracias. También convocaremos a los excelentes dirigentes que tenemos en el sector privado de la ciudad, del sector del turismo, de la economía, porque tenemos que elaborar un conjunto de medidas para incentivar la inversión en las infraestructuras actuales del turismo local, como así también para nuevas que complementen los que nos faltan. Obviamente estamos planteando profundizar un escenario económico para todos.